Me acostumbre a tu voz y a tu forma de besar Yo solo pienso en ti, tu manera de amar Ya con nadie estoy conforme Yo solo pienso en tu nombre Me acostumbre a perrearme Me acostumbre a desearte A perrearla hasta el pienso A lidiar con tu hechizo Me acostumbre No puedo dormir, ahora extraño tu calor Y no puedo escribir solo que son desamor No puedo decidir lo que quiero y lo peor Ya se quedo en mi cama perfumada de dolor Que tu me dejaste No me diste picazones y je puti te marchaste Mi corazón violaste, lo remataste Todos mis momentos los alaste Tú me dejaste No me diste picazones y je puti te marchaste Mi corazón violaste, lo remataste Todos mis momentos los alaste Me acostumbre a tu voz y a tu forma de besar Yo solo pienso en ti, tu manera de amar Ya con nadie estoy conforme Yo solo pienso en tu nombre Me acostumbre a perrearme Me acostumbre a desearlo A perrearla hasta el pienso A lidiar con tu hechizo Me acostumbre a chingarte A perear hasta el piso A lidiar con tu hechizo En costumbre A chingarte Me imagino yo, solo tú y yo En una esquina en la disco sintiendo el ritmo El tempo suena, se te mete por el cuerpo Y yo sin pena voy pa' dentro, let's go En esta carrera no hay obstáculo A mí nadie va a ganarme por ese globo Yo sé que tú también quisieras, no digas que no Tu cara dice que tú buscas lo mismo que yo, let's go Y en esta carrera no hay obstáculo A mí nadie va a ganarme por ese globo Yo sé que tú también quisieras, no digas que no Tu cara dice que tú buscas lo mismo que yo, let's go Me acostumbré a perearme Me acostumbré a desearlo A perear hasta el piso A lidiar con tu hechizo Me acostumbré a desearlo Yo, Austin baby De la GZ Howie Ex, es Flow Factory Masacre musical A perear hasta el piso A lidiar con tu hechizo Me acostumbré Muaah 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 Gracias por ver el video